Avance de noticias Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes y bienvenidos a este avance de cada noticias por las pantallas de Canal 9, Vivo Vivo Televisión. Les comenzamos contando que el aumento de consumo de alcohol se relaciona directamente con el aumento de casos de violencia intrafamiliar. Por eso, desde la Seremi de la Mujer, se formuló un llamado para prevenir estas situaciones y así denunciar ante el primer indicio de violencia. Las fiestas traen asociados momentos de mucha alegría, pero también si no se toman los recaudos pertinentes de dolor y tragedia. Y uno de esos aspectos negativos es la violencia que se ejerce contra las mujeres. Casos que aumentan lamentablemente en estas fechas relacionados al consumo de alcohol. La Seremi de la Mujer y Equidad de Género Valentina Medela encabezó la entrega de folletos con información sobre el caso en el terminal de buses de Collao, un punto elegido por la alta afluencia de público. Hemos constatado que en estas fechas aumentan las consultas, aumentan las denuncias también por violencia intrafamiliar asociadas al alto consumo de alcohol. No olvidemos que si bien el alcohol no es una justificación para la violencia, no es la razón de la violencia, sí es un factor de riesgo para las mujeres que viven de situaciones dentro de sus casas y también para las niñas. Hemos constatado también un aumento de las denuncias de abuso sexual y también de acoso sexual callejero. Este año se han registrado tres femicidios consumados en la región, uno menos que el año pasado y las denuncias, unas 9.000 anuales, siguen la misma tendencia. Nosotros promovemos que las personas denuncien, ojalá aumente la denuncia porque sabemos que hay una cifra negra importante que no denuncia esta situación. Así que se han mantenido estos años parecidas en la región del Bío Bío, no han variado significativamente las denuncias, vienen a ser familiar y también los casos de connotación pública como los femicidios y femicidios frustrados también tenemos la misma cantidad que teníamos el año pasado. No olvidemos que la presidenta promovió una nueva ley de violencia contra las mujeres que reconozca otros tipos de violencia como la violencia en el pololeo. Estas fechas pueden incluso servir de ocasión propicia para las víctimas silenciosas de violencia intrafamiliar para que den el paso sustancial de la denuncia. Esta fecha uno se junta mucho con su familia, con sus amistades, ¿no es cierto? Y poder a lo mejor pedir apoyo, porque las mujeres demoran mucho en hacer una denuncia, hasta siete años, por lo tanto muchas veces son en esta situación y como están con otros, amistades, familiares, poder decir, ¿sabe por favor, protéjame, veamos estas cosas? Porque no seguir reservándose y no contando la situación. ¿Qué hacer en caso de sufrir violencia intrafamiliar? Apunte los siguientes números telefónicos para llamar y denunciar. Y el Servicio Nacional del Consumidor lanzó una campaña de prevención sobre el uso de tarjetas para así disminuir los casos de clonación durante estas fiestas. Durante el año existen diversas festividades donde el consumo y las aglomeraciones de gente aumenta, y las fiestas patrias es una de ellas. ¿Sabe las personas cómo evitar ser víctimas de un delito de clonación? Tapo los números antes de digitarnos y todo el rato miro si hay alguien como a un metro de mí y si no, no saco plata. No, la verdad es que soy súper confiado igual, o sea, en ese sentido soy confiado. O sea, no sé, soy una persona confiada, o sea, no miro al lado, no. Es por esto que el Servicio Nacional del Consumidor, en colaboración con la Policía de Investigaciones, lanzaron una campaña de prevención en el uso de tarjetas, con el fin de evitar posibles clonaciones u otros delitos durante estas fechas. El director regional del CERNAC en el Bío Bío estuvo en la Plaza Independencia, donde entregó folletos informativos y conversó con los transeúntes sobre el cuidado que deben tener con sus tarjetas. Es una campaña para advertir y aconsejar a la ciudadanía que tenga cuidado con los productos de tarjetas de crédito. Hemos detectado, digamos, tenemos información de que este tema de las clonaciones es un tema recurrente en este tipo de fiestas, en este tipo de fechas, en donde la mayoría de la gente sale a consumir, sale a comprar, incluso se desplaza fuera de la ciudad de origen. Y la campaña lo que pretende es advertir de los riesgos que corren para que tomen las precauciones del caso. ¿Cuáles pueden ser algunas medidas? Guardar las tarjetas en lugares seguros, revisar los cajeros automáticos antes de utilizarlos y verificar que cuenten con sistemas de seguridad y control para así evitar ser perjudicado por algún delito de esta índole. Lo primero, hacer la denuncia en carabineros o en la Policía de Investigaciones. Reconocer y recolectar toda la información que acredite que existe una compra o el uso de una tarjeta que no ha sido reconocida por el usuario y con eso ir a carabineros o a la Policía de Investigaciones a hacer una denuncia. Con la denuncia, acercarse a la institución financiera, de manera de que sean ellos los que en primera instancia tomen las medidas pertinentes de manera de poder asegurar una solución al consumidor. En el caso de que el consumidor no quedase conforme o no hubiese una solución a su requerimiento, puede acercarse al CERNAC y nosotros oficiaremos e intervendremos con la institución financiera y también hacer la denuncia directamente al juzgado de policía local o a la superintendencia de bancos e instituciones financieras. La Subsecretaría de Prevención del Delito indicó que los casos de uso fraudulento de tarjetas de crédito y débito aumentaron en un 3,6% entre el 2015 y lo que va al 2017. En este contexto, las cifras de reclamos que ha recibido el CERNAC en el Bio Bio han disminuido. Durante estas festividades, hay que aumentar el cuidado que se tiene con el uso de tarjetas y el dinero y así evitar ser víctimas de algún tipo de delito que manche el ambiente alegre de estas celebraciones. Bien, muchas gracias por informarse junto a nosotros. Os invitamos a que siga nuestra compañía Más Noticias a eso de las 20 y 30 horas en Noticias Central. Por ahora, acompáñenos porque ya viene el gallinero. Que tengan una muy buena tarde. ¡Gracias!